Con ofensiva encabezada por Kenis Vargas, combinado con una buena salida montícula de Marcelo Martínez, los águilas de Mexicali conquistaron la serie al vencer a algodoneros de Guasave por marcador de 7 carreras a 3. Los emplumados tomaron la iniciativa en el mismo primer inning, con par de corredores en base Alejandro Flores produjo la de la Quibiela, con batazo de kit en los spikes de Norberto Beso, posteriormente Kenis Vargas se despachó con doblete productor que empujó al plato a Alejandro Flores para el 2-0. En el segundo inning, la novena de Mexicali incrementó su ventaja en los cartones, Norberto Beso conectó sencillo productor que mandó al plato a Javier Salazar para el 3-0. Guasave cortó distancia en la baja del segundo inning, Jorge Flores pegó con ron de par de carreras en segundo de la campaña y por la fradera izquierda, y colocó el parcial de 3 carreras a 2. Durante el cuarto capítulo, los caballeros águilas concretaron rally de 3 anotaciones más. Con las bases llenas, Alejandro Flores produjo la cuarta carrera de caballito, posteriormente Gorilla Power, Kenis Vargas, produjo otras dos carreras al pegar imparable que trajo el 6 carreras a 8. El conjunto sin valencia cortó distancia de nueva cuenta en el inning número 4, Jorge Flores pegó batazo de kit, que permitió a Orlando Piña pisar el plato para el marcador de 6 contra 3. Y en el octavo inning, los cachanillas timbraron de nueva cuenta, Jimmy Kerrigan negoció pasaporte, seguido el toque de sacrificio de Javier Salazar que dejó la mesa servida al factor X Jorge Carrillo para conectar doblete productor que cerró el número del encuentro y son de 7 carreras a 3. El zurdo, Marcelo Martínez, 4 ganados, 0 perdidos, lució dominante en la Loma, con 5 entradas, 1 tercio y el abordo le permitió 3 hits, 3 carreras, 2 bases por bola, 3 ponches y un cuadrangular. Continuaron en el relevo Fernando Lozano, Isaac Jiménez, Patrick Wiggle y Jesús Cruz. Por otra parte, Nico Tellaheche, 2 ganados, 3 perdidos, cargó con el descalabro a lanzar una entrada y un tercio con 4 hits, 3 anotaciones, 4 bases por bolas, 0 ponches, siguieron en pila los relevistas Felipe Acosta, Dioscher Hurtado, Marco Fregoso y Jesús Alcárez. Los águilas de Mexicali emprenderán el vuelo de regreso hacia su casa en el nido de la Ciudad Deportiva, donde enfrentarán en serie de tres emocionantes encuentros asultados de Monterrey durante los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de noviembre en punto de las 19.30 horas. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vindosola Valdés.